Yo estuve en Te sigo amando, ¿no? Entonces, era algo muy interesante porque decía yo, esto ya lo hice, ¿no? Esto ya lo hice, era como un déjà vu. Y también fue de, le entras y le entro. Entonces, ya no lo tuve que leer porque ya había visto a la otra, ¿no? Entonces, de repente le decía, en la otra el padre esto, 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 esto. En la otra la abuela esto, esto, esto. La abuela se convirtió en tía. O sea, había una serie de cosas que eran diferentes porque no estábamos utilizando los inquietos de René Muñoz. Entonces, basada en el original de Delia, unos capítulos de radio que eran, creo que 20 o 29, no sé cuántos, entonces tendrías que construir todo lo demás alrededor y presentarle de una manera distinta, ¿no? Y acá se queda con el que era inicialmente el villano, ¿no? O sea, era darle la vuelta a la misma historia para presentarle de otra manera y que tuviera actualidad. ¡Gracias!